Para todos los Chimpitas presentes, venga, un saludo muy especial de parte de Diego Monroy, el Chimpita. Yo no tengo la culpa de haber nacido pintoso, parrandero, buen amigo, jugador y enamorado. Pues la vida es muy dura para aquellos que no tienen, ni nacieron con la suerte que mi Dios me ha regalado. Yo vivo muy a gusto, pues no me hace falta nada, tengo amigas por montones, pa' farrear y enamorar. No sean tan envidiosos, pues el dicho así lo dice, lo que va a ser para uno nunca es para los demás. El que chimpita, chimpita, y eso sí, no lo puedo evitar, así nace, así yo vivo, y eso nunca lo voy a cambiar. Con Dios vivo agradecido, pues todo lo he conseguido, tengo amores, tengo amigos, y plata para gastar. Pues trabajo y no soy vago, soy muy bueno en lo que hago, para nada yo me rajo, pues me gusta trabajar. Parrandero, buen amigo, junto Juan el pedernido, a todo yo me le pido, nadie me podrá cambiar. Mejor sirva en otro guar, aunque esta ronda yo la pago, que se enfrenta a este relajo, vamos todos a cantar. Y eso sí, no lo puedo evitar, así nace, así yo vivo, y eso nunca lo voy a cambiar. Muchas gracias. Bueno, bravísimo, Diego bienvenido, yo me sumo a esto, el que chimbita, chimbita. Papi, el que chimbita, chimbita, el de la ecografía, eso se sabe. Ah, eso, eso, vamos a hacernos como por aquí a este lado, bueno, nos corremos, no pasa nada. Bueno, Diego, ¿cómo vas? Esta canción ha sido un éxito, porque también te sumaste a otro artista muy querido, como es Alejo González, estás hablando muy fuerte, pero esta canción es tuya. Sí, señor, yo soy el compositor de la canción, y estamos dándole con esta canción que está súper fuerte, sí, es el chimbita, y viene más música, Diego Monroy, mucha más. El que chimbita, chimbita, esa frase la hemos escuchado siempre. Sí, claro, esa canción, o sea, yo la pensé también. Eso fue lo primero que dio tu papá cuando dio la ecografía, mirá, eh, muchacho. Salía así, la ecografía. Bueno, ¿qué se viene? Hay más canciones, Me Estoy Muriendo Vivo, también está perfilándose como un éxito en la radio. Sí, viene fuerte también, Me Estoy Muriendo Vivo, otra composición mía, una historia vivida, algo que me pasó a mí, hice varias combinaciones de cosas, pero salió un buen resultado que es Me Estoy Muriendo Vivo, una muy buena canción. Bueno, y además, cuatro chimbitas, también te acompaña, muchachos, bienvenidos, redes sociales para seguir la pista de Diego Monroy. Claro que sí, estamos en Instagram como Diego Monroy Music, estamos en Facebook Diego Monroy, el chimbita, por donde sea está, ahí estamos.